Bien, ya tenemos una película que trata de arreglar los errores de Iron Man 3, pero ¿realmente es una buena película? Hey que onda amigos de Secretos Cine sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de Shang-Chi, obviamente esta reseña tendrá grandes spoilers y abracaré todo lo de la escena post-creditos, esa es únicamente la primera, así que sin más comencemos, ¿de qué trata Shang-Chi?, bien, Shawn es un hombre realizado que trata de llevar una vida relativamente normal al lado de su mejor amiga pero cuando su padre el mandarín, el líder de la organización de los 10 anillos, lo buscará para que tome su lugar al lado de él, Shawn deberá demostrar que no es igual a su padre y que es un héroe antiguo conocido como Shang-Chi, bien, realmente hay cosas muy buenas en esta película y cosas muy malas, pero vamos a comenzar con lo bueno, como siempre hablemos de lo mejor de algunas cosas realmente importantes y destacables, quiero creer que Marvel Studios no trató de cierta manera de aprovechar todo el potencial de un solo personaje, ¿en qué me refiero con esto?, si bien Shang-Chi es un personaje inexplorado de los cómics de Marvel para muchos fanáticos, las historias que él tiene a lo largo de estos, a lo largo de los años, más bien han crecido y han cambiado, hasta cierto punto hoy ha llegado a ser uno de los principales vengadores en alguna de líneas de los tiempos, hablando de Marvel Studios dentro del multiverso, sin embargo la cinta lo trata de retratar o más bien darle un origen completamente distinto al personaje y que realmente funciona, sientes al personaje bastante orgánico, sin embargo aquí es donde yo creo que empiezan los problemas y es que aquí iremos como que bueno y malo, ¿saben?, quiero que partamos de todos los puntos en general y es que le hago la comparativa por ejemplo con Carol Danvers, el problema de Carol Danvers en su película es que no sentía simpatía por el personaje ni con el espectador, y aquí es básicamente lo mismo, si bien Shang-Chi es un hombre rudo, audaz, que sabe pelear y defenderse, no te deja más allá de mostrarte por qué hace lo que hace, o sea se entiende que quiere detener a su padre porque su padre es malvado y eso la película lo trata bien, pero más allá de eso el personaje es como un cascarón de huevos vacío, igual que Carol Danvers en Capitana Marvel, no es malo, la película es buena en el aspecto de la acción de la aventura, pero el personaje principal no logra destacar por sí solo, al menos no siempre, la diferencia aquí es que siento que este personaje tiene un poquito más relevancia en respecto a Capitana Marvel, ya que aquí es donde entran los diez anillos y la relación que tienen con el mandarín, y es que el mandarín ni siquiera es reconocido como el villano, bueno, ni siquiera usa las alias del mandarín, no es cierto, diles que no es cierto, el personaje se llama Wenwu, y si explica la historia de los diez anillos, y aunque los cómics estos llegaron mediante una nave alienígena y fueron encontrados por el mandarín y son muy similares de hecho a las gemas del infinito, aquí el cambio que le dieron a un aspecto más tecnológico, realmente me gustó, sin embargo, te repito, la película trata de arreglar muchos errores que Marvel Studios ya había tapado, por ejemplo, Iron Man 3, esta película la hago mucho la comparativa por Iron Man 3, y es que trata de justificar cosas de Iron Man 3 que de cierta manera Marvel arruinó en ese entonces, como para darle a los fans ese aire de que está bien, no lo arruinamos, pero aquí lo podemos arreglar, y es que hay muchas cosas que quieren justificar para que se sienta de una manera orgánica cuando la realidad es que no es así, por ejemplo, empecemos con el mandarín, el verdadero mandarín, no el payaso de Steve Trevor, que también regresa en esta cinta para de nuevo a cuenta volver a ser un payaso y que no tiene ninguna relevancia más que hacerle ir al espectador, aunque honestamente siento que desaprovechar a un actor hace como Ben Kingsley, regresa en esta cinta, y es que por ejemplo el mandarín que es el villano principal, Wenwu, también no destaca mucho, si ven la motivación que tiene es encontrar a su esposa, realmente es como de, bueno, quiere encontrar a la única persona que hizo que dejara el poder en algún tiempo, pero tampoco es como que destaque mucho, sus ideales no tienen mucha lógica más que de ser un conquistador, y el ver expandir un imperio tan grande como el de los 10 anillos es algo bastante interesante, sin embargo no sientes ese peso en la historia como si habrás de una organización como Hydra, Shield, o algo mucho más grande en una sociedad actual, sin embargo los 10 anillos han sido una sociedad secreta, así que tal vez por ese punto la película lo pueda justificar, sin embargo de ahí todas las acciones del mandarín realmente no las sientes de manera orgánica en la historia, sientes que pasa porque tiene que pasar y porque tienen que darle una importancia al personaje de Shang-Chi, y es que la conexión que tiene con su padre y con los 10 anillos de poder es lo que destaca por mucho en esta cinta, y que funciona pero a la vez no tanto, la mitología que enseñan en esta cinta creo que es lo mejor y que la hace brillar, respecto a los nuevos avances, las nuevas criaturas mitológicas, todo eso me pareció bastante interesante y muy bien aprovechado, y creo que realmente esta es la película más fantasiosa de todo Marvel Studios, porque si bien por ejemplo con Black Panther mostraron una cultura completamente distinta, aquí mostraron un mundo completamente distinto, no hablamos de una ciudad súper avanzada, no, hablamos de magia, hablamos de dragones, hablamos de cosas mitológicas, que de cierta manera se han intentado adaptar al mundo del cine de los superhéroes, y que no han funcionado muy bien, pero que aquí realmente destaca, la batalla final creo que es de lo más interesante en toda la cinta, ver a todas las criaturas mitológicas, y ver a los amigos de Shang-Chi y a Shang-Chi briler contra el ejército de los 10 anillos, es bastante interesante, pero repito, el problema no es eso, el problema es que no hay una justificación rara para la batalla, que si es muy interesante y muy épica, que siento que dura muy poquito, eso si, realmente el personaje no logra brillar por si solo, y es que por ejemplo la película, repito, se podría llamar tratando de arreglar los errores de Iron Man 3, desde Steve Trevor, el nuevo Mandarín, metiendo referencias a villanos, por ejemplo a los alterados por Outeridge Killian, que también aparecen brevemente en la cinta, realmente dices, bueno, está bien, porque quieren redimir el pasado si pudieran haber aprovechado una nueva historia con un nuevo personaje, no tenías que realmente tapar ese hueco que dejó Iron Man 3, en fin, otra cosa mala de la película es que siento que desaprovechan mucho a personajes que mostraron los avances y que se veían bastante interesantes, por ejemplo la abominación, que playa contra Wong como 10 segundos, y después desaparecen los dos, es como de, ok, en el trailer aparecieron más tiempo, sabes, son como que esos detalles que hacen que esta película no sea la mejor de Marvel Studios, tampoco la peor, sin embargo es un poco 50-50 respecto a lo que querían lograr con esta cinta, así que repito, la cinta no es mala, brilla por muchas cosas, especialmente por el personaje principal, que aunque a veces es hueco, también tiene bastantes momentos donde destaca por su forma de pelear, las escenas, como se enfrenta a su padre y a su pasado, su amiga realmente lo apoya y siempre está para él, Steve Trevor se me hizo una tontería de su regreso, de ahí tenemos a su hermana, que también es un personaje bastante interesante y que en los cómics igual logra destacar en esta organización de los 10 anillos, y por último tenemos a la mandarín, que repito, aunque no fue un villanazo como lo había prometido, se entiende que trataron de arreglar un error del pasado de Marvel Studios, pero bueno, mi calificación creo que para esta cinta sería un 7 de 10 o algo por el estilo, y no digo que sea mala, sino que pudo haber sido mucho mejor, es como de, ¿qué pasaría si Marvel Studios hubiera hecho las cosas bien con Iron Man 3? Realmente creo que esta película jamás hubiera llegado, ahora, la primera escena poscréditos y creo que es la más importante, conecta directamente con la fase 4, y es que vemos a Shang-Chi uniéndose a los Vengadores, vemos que al final de la cinta al usar los 10 anillos de poder enviaron un mensaje al cosmos, específicamente no sabemos a qué, y es que en los cómics hay una mitología bastante extraña alrededor de los 10 anillos, que pueden significar varias cosas, y es que muchos usuarios en internet ya empezaron a hacer teorías que se trata de alguna nave scroll o incluso del mismo Galactus, y la verdad yo creo que podría expandirse a algo más nuevo, recordemos que el multiverso de la locura ya inició desde la serie de Loki, así que sería cuestión de tiempo esperar, recuerda que Marvel sabe hacer muy bien las piezas en su tablero para al final darnos un macroevento enorme, y en este caso todo apuntaría quizá a Secret Invasion o a Secret Wars, ¿por qué no?, sería el final de un nuevo camino del universo cinematográfico, en el cual probablemente Shang-Chi sea uno de los líderes principales de los vengadores, y bien eso es todo por esta ocasión, déjame aquí en los comentarios si te gustó la película de Shang-Chi, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te den una notificación cada que yo sumo un nuevo vídeo, déjame tu like por Shang-Chi, y bueno yo soy Camilo García y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!